Nadie puede decir, voy a regresar ayer para arreglar aquello que dejé incompleto o que no lo hice. Muchos adultos que están aquí presentes quisieran corregir los errores del pasado. Hoy estás entrando en una etapa donde vas a tomar muchas decisiones. Como todos nosotros tomamos decisiones, ¿correcto? Hasta las personas que están aquí grabando tomaron la decisión de grabar, de tomar ese trabajo. Yo tuve la decisión de venir y preparar para hacer esta ceremonia. Ustedes se prepararon para participar de una fiesta. Todos tomamos decisiones. Hay decisiones que no tienen tanta repercusión en nuestras vidas, pero hay otras que sí. Tienen un efecto, ¿bueno o malo? Y para que entremos en todo esto, yo quiero llevarlo y quiero que me escuches, hija. Escúchenme, jóvenes. Escúchenme, niños y adultos. Vamos a participar de las Escrituras. ¿Qué Dios dice que debemos de hacer en nuestras vidas? En cada etapa, ¿cuál es su consejo? Y Dios quiere darte consejos el día de hoy. Si ustedes trajeron una Biblia, pueden abrir su Biblia en el libro de Eclesiastes. Eclesiastes, si usted no la tiene, ya tenemos Biblias, o pueden sacar su celular y ahí también tiene aplicaciones donde tienen su Biblia. Y la porción que hoy vamos a leer se encuentra en el libro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Si usted lo tiene, me contesta con un amén. Y si no lo tiene, escúcheme, pero escúcheme con atención y detenimiento. La palabra de Dios debe ser escuchada y debe de ser meditada para ser aplicada en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo conmigo? Voy a escuchar, voy a meditar y voy a aplicar la palabra de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que me quiere hacer un bien. Es Dios que me quiere hacer un bien. ¿Cuántos creen en Dios aquí? ¿Creen en Dios? ¿Creen que la Biblia es su palabra? ¿Y que Él se revela a través de la misma? Si usted cree en eso, usted va a creer lo que voy a leer a continuación. Dice de la siguiente manera, Magdaí. Escucha bien los consejos que Dios te da. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Versículo, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y se vuelven las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa que se convocarán los hombres más fuertes y cesarán las muelas, porque habrán disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas que están afuera se cerrarán bajo el ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Ahora yo les voy a explicar lo que acabo de leer. Ya que Dios dice que nosotros, no hay nada de malo en la juventud. ¿Cuántos nos gozaron la juventud cuando eran jóvenes? Todos. Hija, jóvenes, no hay nada de malo de gozar su juventud. Dios los creó esa etapa de la vida para que la disfrutemos. Dios la creó para que la disfrutemos como Él dice que la disfrutemos, no como usted quiere disfrutarla. ¿Sí me explico? Lo que Dios hizo, lo que Dios puso como ley y su consejo es para ser atendido. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? ¿Sí? ¿Ustedes quieren que les vaya bien en la vida? ¿Ustedes quieren que les vaya bien en la vida? Atiendan, atiendan el consejo de Dios. Dios dice acá, gózate. En tu juventud no hay nada de malo, pero debes de saber que cualquier cosa que tú hagas, Dios la va a juzgar. No es el presidente, no es tu mamá, no es tu papá, no es tu hermano, no es el pastor de la iglesia. Es Dios que conoce cada intención, conoce qué hay en el corazón del hombre el que va a juzgar. Dice en el versículo 12, y acuérdate, acuérdate de tu Creador. Creador significa que en el día a día tú te vas a acordar que Dios quiere de ti, que Dios tiene para ti, cuál es su voluntad. Este es el asunto, nosotros me acuerdo de Dios, no es que me voy a acordar una vez al año. Yo me acuerdo de Dios todos los días y medito y me pregunto, esto que voy a hacer, esto que yo voy a decir, esto que yo voy a ver, ¿le agrada a Dios? ¿Sí o no? ¿Sabe que muchas veces nosotros no conocemos todo lo que Dios dice en la Biblia? ¿O cuantos conocen todo lo que Dios dice en la Biblia? Levanten su mano si ustedes lo conocen. Si no lo conoce, Dios nos dio una conciencia. Y nuestra conciencia, dice la Biblia, que nos acusa si estamos bien o si estamos mal. ¿Saben eso, verdad? Hay veces que hacemos algo malo y nuestra conciencia nos acusa. El simplemente hecho de que usted se pase una luz en rojo, su corazón empieza a palpitar pensando si lo miró un policía o no. ¿Correcto? ¿Eso quién lo dicta? La conciencia que le está diciendo usted violó una ley del tránsito. Bueno, Dios ha puesto leyes y Dios quiere hacernos bien. Dios quiere el bien para todos. Ahora, ¿por qué nos va mal? Porque Dios dispuso que nos fuera mal, les va mal porque nosotros mismos cosechamos el fruto de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones. Acuérdate de tu creador, dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Llegan los años, hermano. Ahorita la miran con 15 años, con toda la fuerza, con todas las aspiraciones en la vida, con un mundo por delante. Pero no va a pasar mucho tiempo. Va a aparecer y vas a recordar como si hubiese sido ayer, cuando ya te mires en el espejo y tengas arrugas, tengas canas, ya no tengas las mismas fuerzas. Yo me acuerdo cuando tenía tu edad, parece que fue ayer. Sabe que la vida es algo serio. No lo tome a la ligera. Hace algunos años yo salí de mi país y llegué a este país. Salí con 18 años. Llegué a este país. Hace un par de semanas mi madre murió. Yo dejé a mi madre bien, con salud, con fuerzas. Ahora la edad que tengo, ya pasaron 18 años. Ya no voy a volver a ver a mi madre. Ya el Señor la recogió. Pero parece que fue ayer que salí de allá. Parece que fue ayer que me despedí de mis padres. Pero los años pasaron. Y las cosas que Dios determina hacer, las hace. Hija, los días van a llegar. Ya no vas a tener la misma fuerza, la misma juventud. Los que están aquí presentes, jóvenes, van a pasar los años. No le entregues tus fuerzas al pecado. No le entregues tu juventud a este mundo lleno de maldad y de corrupción. No aprendan a vivir la vida como todos la viven, una vida vacía. Dicen las escrituras. Que vanidad es todo esto. ¿Sabe qué es vanidad? Es algo hueco. Algo que no tiene sentido. Que es vano en sí mismo. Como el que escribió este libro fue el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Después de Jesucristo. Pero el hombre más sabio que dice la Biblia fue el que escribió este libro. Y este hombre dedicó su vida. Al disertar acerca de las cosas de la vida. Dice que no negó nada de lo que él quería obtener. Todo lo tuvo. Tuvo fama. Tuvo riquezas. Tuvo sabiduría. Tuvo los más lujos que pudo haber tenido. Todo lo que se propuso en su corazón tener. Dice que lo tuvo. Al final. De su vida. Y usted yo le invito. Ollentes. Hermanos en Cristo. Y hermanos. Que me escuchen. Los invitados. Invierta un poco de su vida. No en el Facebook. O mirando videos que ni siquiera tienen nada de edificantes en el YouTube. Invierta un poco de su vida en leer Eclesiastes. Y se va a dar cuenta del dolor que hay en un hombre que no negó nada en su corazón. Todo lo que quiso obtenerlo obtuvo. Pero se dio cuenta que al final. Todo es vanidad. Todo pasa y no regresa. Los jóvenes quieren chicas. Las jovencitas quieren verse las más bonitas. Las más atractivas. Este hombre tuvo mil mujeres. Y no se llenó de ellas. Mil mujeres. Famoso. Todos iban a él a escuchar su sabiduría. Pero se dio cuenta de una cosa. Que fuera de Dios. Nada. Se cosecha bueno. Nada. Escucha. No escuches el susurro. De las amigas. De los amigos. Que te llevan tus pasos. Y tu mente a hacer el mal. Escucha la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios que nos va a sostener. Es la palabra de Dios. Que nos va a dar esperanza. Es la palabra de Dios. Que nos va a traer un cambio. Dios. ¿Sabe? Yo escucho muchas veces la queja de las personas. Quejándose de una o de otra cosa. Sobre todo de la corrupción. Pero nunca van a acabar con la corrupción. Mientras el corazón del hombre. No se ha cambiado. Pero Dios nos da la esperanza. De que nuestra vida cambie. ¿Cuándo? Cuando te acuerdes de tu Creador. Acuérdate de Él día a día. Cuando vas a tomar una decisión. Acuérdate de Él. Acuérdense ustedes jóvenes. Los que me escuchen. Los que están presentes. Cuando van a tomar una decisión. Acuérdense de su Creador. No tomen las decisiones ustedes mismos. ¿Saben por qué? Porque ustedes son hombres falibles. Que se van a equivocar. Y van a cosechar. Sus errores. Pero Dios te trae esperanza. Dios no quiere que nadie fracase. Otra parte del consejo. En esta misma Escritura. Dice. Se quita pues. De tu corazón. El enojo. Y aparta tu carne del mal. ¿Cuántas personas no viven amargadas en su vida? Dios no quiere que vivas enojado. Que seas pronta para enojarte. Dios quiere que apartes. Tu caminar del mal. Cada vez que yo miro esta juventud. Como va creciendo. Esta generación como va creciendo. Sabe. Que a mí me traen una carga. Porque miro hacia donde se destinan sus pasos. Y a donde va a terminar su vida. Y la única esperanza que ustedes tienen. Que tú tienes hija. Es la palabra del Señor. Que nos va a corregir en lo que estamos mal. Es lo único. Imagínense ustedes. Por un momento. Que no existieran leyes. En este país. Que las personas hicieran lo que quieran. Quisieran hacer. Si entran a robar a una tienda. No hay ley que les diga que no puedan robar. Si ustedes quieren pasarse los semáforos en rojo. Pásenselos. No hay nadie que les va a dar un ticket. Imagínense el caos de la sociedad. Si no hubiese leyes. Bueno. Así es el ser humano. Cuando vive su vida. Sin la ley de Dios. Es un caos. Es un caos. Otro consejo que te damos hija. Y los que me escuchan. Está. En segunda de Timoteo. Capítulo 2. Versículo 22. Dice. Huye. También. De las pasiones juveniles. Y sigue la justicia. La fe. El amor. Y la paz. Con los de que corazón limpio. Invocan al Señor. Escúcheme bien. Dice. Huyan. También. De las pasiones juveniles. Huyan. En la Biblia. Encontramos. Algo bien importante. ¿Cuántos. Entienden. Que es una tentación. Sabemos. Que es una tentación. ¿Verdad? Que nos lleva. Al pecado. ¿Sabe? Que Dios. Te dice hija. Que Dios les dice. No. No se pongan a razonar. Porque esta tentación. No se pongan aquí. Yo voy a vencer la tentación. Dice. Huye. De la tentación. No la medites. No la pienses. No la analices. Si no. Huye de ella. Y luego dice. Sigue. La justicia. La fe. El amor. Y la paz. Implica. Que cuando usted deja. Huye de la tentación. Usted ocupa su vida. En la justicia. En la fe. En el amor. Y buscando la paz. ¿Por qué? Porque usted. Porque usted. Debe de buscar esto. Para que su mente. Este ocupada. Si usted. No mantiene su mente. Ocupada. Con las cosas buenas. Créame. Que la mente. Va a estar divagando. Y no en las cosas buenas. Por eso es bien importante. Que cuando. Quitemos un hábito malo. Lo reemplacemos. Con un hábito bueno. Escuchemos. Lo que Dios nos está diciendo. Dice aquí. Importante. Otro. Consejo. Primero. Antimoteo. Capítulo 4. Versículo 12. Ninguno. Tenga un poco. Tu juventud. Si no. Sé ejemplo. De los creyentes. En la palabra. En conducta. En amor. En fe. Y en pureza. Sé ejemplo. A veces los jóvenes. Piensan que no se les toma en serio. Y muchas veces con justa razón. Pero hay algo que Dios nos dice. Que Dios te dice. Que nadie tome un poco tu juventud. Es que tú tienes. Legitimidad. De que se ponga. Que se tome en cuenta tu opinión. Ustedes tienen voz y voto. Todos. Tienen derechos. Pero que esos derechos. Tengan la autoridad. Como derecho. Porque usted. Dice. Es ejemplo. De que. De amor. Usted puede amar. A los demás. En una ocasión. Jesús lo dijo de esta manera. En esto conocerán. Que ustedes son mis discípulos. En que se aman. Unos con otros. Debes de aprender a amar. Deben de aprender a amarse. Los unos a los otros. Deben de ser ejemplo. Dice. En conducta. ¿En qué? En que son obedientes a los padres. ¿En qué? En que en su boca. No hay engaño. No dicen mentiras. En que en sus labios. No hay palabras profanas. En que hablan correctamente. Y no hablan. Como toda la juventud habla. Diciendo. Palabras. Que ofenden. A los demás. Y termina diciendo. Que seas ejemplo. En pureza. Que te mantengas pura. Que se mantengan puros. De su mente. Y de su corazón. Porque no hay pureza. En el corazón. Ni la mente del hombre. Es que hoy tenemos. Tantos engaños. Es que hoy tenemos. Tantos divorcios. Es que hoy tenemos. Una sociedad. Que vive. No casados. Sino viviendo. En unión libre. Cuantos jovencitos. Jovencitas. No se guardan. No guardan. Su cuerpo. Su corazón. Y su mente. Para que cuando llega el día. De su casamiento. Puedan. Ellos. Ser participantes. Participantes. De una manera legítima. Con pureza. Para llegar al matrimonio. Eso es lo que Dios quiere. Que guardes tu mente. Tu corazón. Tu cuerpo. Hasta el día. Que Dios. Te dé el esposo. Que Él tiene para ti. Escucha bien. Tú no busques al esposo. Tú no busques al novio. Deja que Dios lo escoja por ti. Y guarda tu vida. Para cuando Él llegue. Que me escuchan aquí. Guarden sus vidas. Guarden sus vidas. ¿Sabe que la Biblia dice esto? Dice que cualquier pecado. Está fuera del cuerpo. Pero el pecado sexual. Dice. Que nosotros mismos pecamos contra nosotros mismos. Nosotros mismos pecamos contra nuestro propio cuerpo. Y si hay algo. Que trae consecuencias terribles. Son las pasiones sexuales. Ilícitas. La Biblia lo dice. No lo digo yo. Que marcan la vida. No solamente de los que los practican. Sino. De los que están a su alrededor. Generaciones han sido marcadas por lo mismo. Guarda tu vida. Guarden su vida. Acuérdense de su Creador. Porque recordemos una cosa. Un día estaremos delante de Él. Muchos me han dicho. Pero. ¿Quién se ha ido? Y ha venido. Y nos ha dicho que realmente existe Dios. Hermano. Escúchenme. Hay tanta evidencia. Tanta evidencia. De Dios. Creador de todas las cosas. Que aún la mente. Menos brillante. Podéis entender y palpar. Si alguien no cree. En Dios. Créame. Créame. Yo tengo la certeza. De que un día estaremos frente a Él. Y no tendremos ninguna excusa. De decir. Yo no escuché de ti. Yo no tendré ninguna excusa. De decir. Yo no conocía lo que tú decías de mí. Lo que hoy. Estoy diciendo aquí. Fíjate. Los que me escuchan. Créame. La cámara que está ahí grabando. Tiene una capacidad. Y quizás. Puede durar. La grabación. Muchos años. Pero se puede extraviar. O se puede dañar. El material. Pero de la cámara de Dios. De sus grabaciones. No hay quien se escante. Lo que estoy diciendo hoy. Puede ser testimonio. A favor de ti. O en contra de ti. En la tierra de Dios. No hay excusas. Hemos escuchado la verdad. Si no queremos hacerla. Será otra cosa. Sabes la ley de tránsito. Que no te tienes que cruzar la rueda roja. Sí o no. Y si te la cruzas. Es porque no lo sabías. Es porque quisiste pasártela. Y sufres las consecuencias. Póngase de ti. Vamos a hacer la entrega. De los principios de esta ceremonia. 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 Gracias.